El Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala busca que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que el sector masculino, además de ofertar plazas que dignifiquen su mano de obra a través de las estrategias de empoderamiento a este sector de la población. Vemos ya también a mujeres capacitadas como soldadoras, soldadoras o costureras que anteriormente solamente existían para los hombres y que ahora las mujeres se han empoderado y que participan en esas plazas y que son bien pagadas. Con la finalidad de coayuvar en el bienestar de las mujeres, se realiza un trabajo institucional con la participación de la CONAVIM, Casa de Justicia para Mujeres, Procuraduría del Estado. Porque todas las instituciones cuando se reúnen, cuando trabajan en coordinación, pues dan como resultados proporcionar oportunidades a las mujeres, empoderar a la mujer a través del sector económico o a través de la ocupación de un medio donde puedan subsistir y sobre todo enviar a sus hogares una mejor calidad de vida, es la mejor forma de poder empoderar a una mujer. La funcionaria informó que se realizan próximamente ferias sectorizadas en los municipios de la entidad con la finalidad de detectar las necesidades tanto del buscador como del empleador. Las personas interesadas pueden acercarse a las unidades de la dependencia ubicadas en Apisaco, Zacatelco, Calpulalpan, Tlaxcala y San Pablo, Apetatitlán. Con información de Edith López, Ahora Noticias.